Hola, amigos. Hola, bienvenidos a un cachito de vida, un cachito de nuevo, un cachito nuevo, porque esto es el nuevo año, 2024. Un nuevo capítulo con nosotros, estábamos bastantes perdidos desde el año pasado. Desde el año pasado estábamos perdidos, muchachos. Nos queremos disculpar con ustedes. ¿Qué más, Alan? ¿Cómo estás? No, súper. Año nuevo, metas nuevas. Vamos a ver cómo nos va. ¿Verdad? Este va a ser como el primer video, no sé. Este es el primer video. Aquí, como ustedes nos ven, aquí estamos cuadrando un poco el setup. Aquí pueden ver nuestras pequeñas aficiones, vea. El dinero. Un vender. Está buenísimo, a mí me gusta bastante. Hay varias temáticas. Anime. Ah, esto es un manga, está buenísimo. Ve, y hablando de manguas, hay uno de estos... Mangua. Mangua y mangas. Hay anime bueno este verano. No, estoy totalmente desconectado eso y no... No sé. Estoy viendo... Terminando de ver One Piece por el capítulo... Uy, One Piece. Y pedazos. No, lo... Comenzó el arco nuevo. Hay que empezárselo a ver. Hay que aprovechar. Ya tengo... Oiga, se está volviendo un... Que mucha gente está viendo One Piece, ¿no? Mira que la serie de Netflix ha arrastrado un poco a gente para que vean eso. Exacto. Tengo un buen amigo que cogió y empezó. Fue por la serie de Netflix y empezó a ver One Piece. Y a él no le gusta. Él dice, no, a mí no me gusta nada de eso, pero empezó. A ver. No, es que al principio uno ve y como uno no sabe cómo mirárselo, hay unos rellenos maluquitos. Pero después de ese relleno viene, uff, el aleteo más serio. Y es un... Es un manga que, no sé, que te atrapa. No, está bien hecho. Está bien hecho. El creador, que llama Oda, supo interpretar todo muy bien desde un principio. Y él ya desde un principio ya sabe cómo es el final. Es que es brutal. O sea, es que... Brutal. O sea, cada arco yo creo que supera el anterior. Exacto. Y tras de eso, cosas de hace 25 años las conecta ahora. Sí, señor. Como que usted ya viéndolo hace ratico. Pues yo lo estoy viendo desde hace más o menos siete años. Cuando yo digo, hasta uno le olvida a esas cosas, güey. No, pero y él hace, él hace el... ¿Cómo que es? La sinosis. Se devuelve. Pero ahorita, digamos que yo me doy cuenta porque tengo todo fresquito. Eso. Esa es una ventaja que tenés. Pero digamos que si uno, pues vas como en ese orden, obvio, decís, no, pero ¿cómo pasó eso? Pero yo como lo estoy viendo así, no, lo es reciente. Bueno, hablando de series, ¿qué otra serie del año pasado te marcó y te dijo, estuvo buena? No. Que te acuerdes. Yo tengo aquí una buena. No, estuve viendo Kimetsu no Yaiba. Estuvo buena. La segunda temporada. El último arco. Bueno, bueno, yo me vi The Last of Us, la serie. Muy bien hecha. Sí, ¿no? Recuerda que primero era... Ajá, que fue primero de esto. Esa serie estaba hecha de el videojuego. Muy bien estuvo hecho. Sí, cuando la comencé a ver, que en el capítulo dos, y no es que no detuve como más espacio, pero estaba buena, que como el tercer capítulo. Pero... No, te la recomiendo. Súper. Y está muy bien adaptado al videojuego. No es como cuando se adaptan esas cosas tan malas que uno al final así. ¿Quién amado en Telegram? ¿Qué otra serie? Ah, me está viendo... Ah, me estoy viendo, pero esta ya es más vieja. Me estoy viendo Juego de Tronos. Estoy por la mitad de la temporada. No sé si la habrá escuchado. Sí, me va siendo ahí con mi pareja. Está buenísima. Sí. Incesto. Hay incesto, marica. Y muestran tetillas. Es que voy a hablar... ¿Se puede decir esa palabra? Tetillas. Tetillas. Cada capítulo... De muerte. Pero cada capítulo una hora, no, pana. Una hora y... Son diez episodios por cada temporada. Y son ocho temporadas. Casi ochenta. Oh, larguísimo. No, no, no. Eso es lo que me desmotiva a mí, ¿ves? Verme algo tan largo. Ah, pero te estás viendo One Piece. Por eso. Que son mil y pines. Porque es que yo siento que no puedo ver algo sin terminar lo otro. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces yo llevo varios... Como varios mesesitos que yo no he estrenado ninguna otra película. No, claro. Ni a cine he ido, pana. Uy, verdad. Yo tampoco hace rato no he ido a cine. Yo creo que la última película fue la que nos vimos juntos. ¿Cuál, bebé? ¿Cuál era esa? Ah, ese es el hombre hormiga, ¿no? ¿El hombre hormiga? No, deja que sacó Warner. Me pareció mal esa película que te quedaste dormido, güey. ¿Me estás quedando dormido? Ay, marica. Sí, 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 sí. La que hizo Warner, que es de un hombre araña, algo así. Pero un abejorro. No, parce. Era un escarabajo, ¿te acordás? Ah, vi, vi. Algo así. El escarabajo azul. Pero es de DC. No es Marvel, es DC. Ah, ya, 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 ya. No es Marvel, es DC. Sí, 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 que es como un mexicano, marica. Esa fue la última también. Yo creo que fue la última película que me hizo. La película me pareció muy mala. Sí, estaba malita. Estaba malita. DC no le ha pegado. No había nada más que el eje de Diana. No, no, no. DC no le ha podido pegar algo bueno, parce. No. Marvel se lo está llevando de los cachos. Ahorita yo estaba mirando unos videos. Estaba en YouTube. Y cuando viene la pausa, ¿no? Porque yo no pago premium en YouTube, ¿no? Entonces toca esperar la pausita. Y arranca un trailer bravísimo. Un man dando cuchillo en una playa. Claro. Yo dije, uy, ve que es brutal día. Y era una película esa de hindú. Pero los manes están exagerados. Ah, no, Marce. Eso. Hay un man que está manejando con una mano y yo no sé cómo es que hace así y el carro empieza a dar vuelteretas y el man va cogiendo y yo no sé. Como si estuviera andando en moto, weón. Pero esa de hindú sin miseria del CGI, weón. Sin miseria. Hay unos manes que están escapando y tienen que atraer un tren. Sí. Y la camioneta alcanza a pasar el tren. Y el man llega y se baja la camioneta porque ellos van persiguiendo la camioneta. Ajá. Y se le tira abajo del tren. No. Ah, nunca te has visto la película Soy Sohan. No. Soy Sohan es de este actor hombre de Adam Slander. Ya. Y entonces es una parodia sobre de esos hindúes que son súper exagerados porque a él le disparan y él coge y coge las balas así. Y es súper cómico, Marce, porque es súper exagerado, así como las películas de ellos. Y el man coge y se vuelve peluquero. Soy Sohan. Y agarraron a bailar porque no falta el baile de las peluqueras. No, no. Y el hijo de chica dice que yo no tener grandes, sino que es mucho bulto. Pelo, pelo. Hay que tener bastante pelo, me dice el hijo de puta. Y está basada en esa. Ah, soy hindú, son muy exagerados. Que otras series, sí. No, pero hay series buenas, hubieron el año 2023. Películas. Porque yo, la verdad, series no veo mucho. Ahora, por lo de las plataformas, están yendo en declive ahora las películas. Sí. Claro, porque tienen que tener una competencia directa con las plataformas de películas y series. Entonces, ahora ellos, imagínate, invertir yo no sé cuántos millones para que esto no dé tanto. Y la gente no baja. ¿Por qué? Porque ahora está lo que estamos hablando en otro podcast pasado, que ahora todo es muy fácil, muy sencillo. ¿Vos antes para ir a una película? ¿Cuánto pagaba uno para ir a ver una película a uno ahora? ¿14 mil pesos? Sí, pero le sale más caro a uno. Exacto. Uno va a cine, pagas 14 mil. Ahora, vos pagas una plataforma que vale, ¿qué? ¿Cómo 28? ¿Una sola? Legal. 28.6 pantallas, dice. Entonces, imagínate, pagas eso y tenés películas, no, por todo un mes. Y hay películas que están casi en estreno. Ya está, por ejemplo, Barbie, ya está. Sí, ya está. Hablando de Barbie, una de las películas más malas que el año 2023. Sí, no sabía. Y eso fue, y eso fue... ¿Vos te la viste? No. Ya. No, pero cuando salía la película, todo el mundo andaba de rosado en los centros comerciales. Parcel, como que fue una idea colectiva. Mira que yo no había escuchado a nadie decir que iba a vestirse de rosado. Pero yo lo pensé. Y yo dije, ve, le dije a mis compañeros de trabajo, ve, muchachos, vamos a vestirnos todo de algo rosado para el vacile. Cuando empezó a salir que todo el mundo se ponía algo rosado. Pero te digo, pero fue una idea colectiva. Por lo que no puedo creer que haya sido mala. O sea, a pesar de mí. Ah, ya. Pero estadísticamente no. Y para mucha gente sí. Y estadísticamente para otra gente sí. De pronto, sí. Para mí no fue tan, tan buena. No. La verdad es que deja mucho que desear. Y deja, me parece a mi concepto, deja muy mal parado al hombre. Que por el hecho de ser hombre, ya tenés que tirarle un piro para una mujer y así. O sea, que vos sí te la viste. Sí, yo me la vi. Ah, yo no me la vi. Entonces, sí, la película para mí, muy sosa. No, es que si no puedo opinar porque ya esa película no me la vi, güey. Yo sí me la vi y me parece que dejan muy mal parqueado al hombre. Como si todos fuéramos el hombre típico macho patriarcal. Que, aunque hubo un chiste que me gustó, el clan, ¿cómo es que se llama? El Ken, el Ken. Ajá, el Ken. El Ken, en inglés, el Ken. Él está diciendo que por el hecho de ser hombre, ya tenía derecho a ser un buen estatus. Porque leyó unos libros. Entonces, él cuando va y dice, ah, sí, yo quiero ser doctor. Ay, ¿por qué? Porque soy hombre. No, 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 las cosas no son así. Entonces, ese chiste sí me gustó porque la verdad, pues, es verdad. No por el hecho de ser hombre significa que uno va a ser presidente o doctor o lo que sea. O eso viene detrás de varias cosas. ¿Y dónde está el chiste? El tiempo, el tiempo sacrificado. Ajá. Vos tenés que sacrificar tiempo para lo que vos tenés ahora. Vos tenés que sacrificar ciertas cosas. Y por eso es que vos tenés tu estatus que tenés. No viene eso gratis por solamente ser hombre. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa película, pues, no tanto me gustó. Ese fue el único chiste. Es que la gente fue con una perspectiva de ir a ver esa película y la película transmitió. Fue otra cosa, ¿no? Porque es que como decía que... Yo pensé que la película iba a transmitir algo como... La película no era de niños, ¿no? No era de niños. No era infantil. No, para mí no. Es compleja. Un niño no iba a entender eso. No. Y... Y como te digo, eso es muy mal planteada, la verdad. La película es de mujeres para mujeres. Sí. O sea, que los hombres ahí perdidos. Sí, hay cosas que uno no entendía. No, es que la verdad... Que eran chistes para ellas. Y obviamente también se van a hacer una película de hombres también. Yo sé que hay cosas que ya no van a entender. No van a entender. Que nosotros sí. Entonces, es compleja la película. Yo creo que venía más para ellas. ¿Qué otra película te dejó marcado? No, ninguna. Del año pasado. ¿Seria? No, es que yo me vi... El año pasado me vi. Fue la de los Transformers. No me vi la de los Transformers yo. Ese día y el otro día viajé para... Me acuerdo que viajé para Santa Marta. Sí, la de los Transformers, sí. ¿Qué otra serie? Ah, el final de... Casi, casi que no era el final. Yo pensé que no iba a llegar. Ah, Tequetita. Ah, Tequetita. Mira que no me quise ver el final, ¿oís? ¿No te lo has visto? No. No he podido ver porque es que perdí la... No me di el manga. Pero el final en la serie animada estuvo buena. ¿Cierto que ese final era para que lo han transmitido en cine? ¿O no? Sí, pudo haber sido. No me... O sea, que perdieron platica ahí porque eran podido... Porque es que mucha gente estaba a la espera de eso, ¿no? De la tercera parte del final de la... Por fin de la temporada. Por el punto de la temporada de la temporada de Kimetsu y siempre meten los dos últimos capítulos de Legend y meten un capítulo de la temporada, imagínate, y se hacen la religa. Es más, estoy pensando en no ir a la... Sí, porque ahora sí te pasó, ¿te acordás? Vos te hiciste el estreno de la otra. Y comenzó, fue así otra vez. Sí, y de hecho ya dijeron que va a ser así también. Entonces, como que no aguanta, ¿no? Porque pues... Yo también estuve pensando lo mismo. Yo dije, no, no aguanta. Si no, ¿qué sabes qué pasa? No. Bueno, sí, te le dieron. Si no, ¿qué sabes qué pasa? Que sale y de una comienza la spoiler, güey. Claro. Eso es lo que no me gusta. Y lo único bueno es que uno se debió los primeros dos capítulos, que es lo que más o menos... Es que ni los dos, yo creo que es como un y medio más o menos. Sí, que transmiten ahí. Uno la debe ver cuatro meses antes de que salgan. Sí, no, ya el otro mes. Pero Kimetsu, y lo más chistoso de Kimetsu no ya iba, es que el dibujo del creador no es tan bueno. ¿Vos has visto el manga? ¿El dibujo del manga? Sí. El dibujo del manga no es tan bonito, pero el man, qué cosa, ¿no? Tan loca como ha pegado ese anime y se volvió tan comercial. Sí, ¿no? Porque hay animes que, vos sabes, que eso le da mucha gente. Es que lo que pasa es que Netflix también es una plataforma que es a nivel mundial, güey. Netflix está ayudando mucho en eso. Claro. Hablando de eso, el año pasado hubo un anime muy bueno que hicieron ellos, que se llama Cyberpunk, que también es a base de un nuevo juego. Ah, sí, me lo vi. Y ese anime es muy, pero muy... Brutal. Bueno, brutal, brutal es ese Cyberpunk. Yo creo que alguien para que no ha visto anime lo puede ver. Exactamente, yo lo recomiendo. Es un anime que se puede ver perfectamente para alguien que nunca ha visto anime y son de esos finales que son agrios. Me gusta. Y no, y lo que acá es que dijeron que no iban a sacar más temporadas, pero eso quedó para una continuación. Sí, porque yo no jugué el juego, la verdad. No, eso es aparte del juego, muy aparte del juego. O sea, la historia, pues. ¿Tú sí no jugaste el juego? El juego sí. El man que sale al final, ¿sí es del videojuego o no? Yo no lo vi. Yo no lo vi. Bueno, no voy a dar spoilers acá porque... Porque al final yo pensé que el malo que aparece, yo pensé que era el videojuego. Yo pensé que era el videojuego, el malo. Yo pensé que era el... ¿Cómo es que se llama? ¿Christian Sánchez? ¿Sánchez? ¿Algo así? ¿Sánchez? ¿Sánchez? Yo no lo sé. El protagonista. Pero muy buen anime. Alguien que no ha visto anime, se lo recomiendo. Está en Netflix, casi todo el mundo lo tiene. Muy buen. Son como 6, 7. Me parece que ganó premios. Sí, creo que sí. Ganó premios y todo. Es que fue muy bueno la animación, la historia. Muy bonito. La historia. El final. La sangre, todo. El final. La vida es así, parce. Y como la otra lana, esa época como futurista. Claro. Panas, ¿no? Muy bueno. A mí me gustan esas cosas, ¿sí oís? Cyber. Y todo son cyber, ¿no? Cyber. Todo ya tiene modificaciones. Modificaciones. Y la gente... No, mejor dicho. Véanselo, véanselo. Véanselo. La película Alita. No fue tan buena, pero a mí me gustó. ¿Cuál? ¿Alita? Alita. ¿Alita? Alita. Ay, ¿cómo vas a ver tantas películas, güey? Pero es normal, veo y veo la película. Ya no tengo tiempo. Yo casi no veo películas. No, y mirá que yo pensé que casi no veía nada de eso. Yo pensé que yo era de los que no miraba casi. No me podí ver mucho, güey. No me podí ver el final de Loki. Para salir de la mierda. No me lo podí ver. No, yo no me... Yo no me... No me pegó esa serie. A mí tampoco me enganchó. Me enganché el primero. El segundo... Es que es tan largo. O sea, yo sé que una hora es bastante... Es bacano. Lo nutre. Pero yo creo que en estos tiempos... Una serie... Un episodio de una hora se están volviendo muy largos. Para dejar enganchada a la gente. Yo creo que la están cagando. ¿Será? No, es que la verdad sí. Pero es que no me gusta. No, no. ¿Te están cagando o no? O sea... O sea, engancha. Pero en mi posición. O sea... Digo... Ah, puta. ¿Y una hora? No, y lo peor. No me diga el de la semana pasada. Porque es cada semana pasada uno. Ah, se acumula. Que lo vuelve más fácil. Porque si fuera así todo y un golpe. Pero no. En la plataforma ellos ayudan. ¿De qué forma? Ir poniendo uno por uno. No, igual. Mira que... Es que esa vaina lo enganchata. Tanto uno. Que esa obra usted no la siente. Cuando es buena. Por lo menos a mí sí me enganchó. La del Capitán América. No te la viste. La serie del Capitán América. ¿Y te la viste? Pero estamos hablando del Halcón. Sí. Que se vuelve el Capitán América. Sí. Me la vi completa. Me la pude ver completa. Es así. Me la vi completa. Pero yo creo que no era la sobresaturación en ese tiempo. Es que ya hay demasiada. Porque... Esa chica Hulk. Esa ni siquiera me la vi. Es otra cosa que el patriarcado o algo así. Mira, yo te doy como el tercer capítulo. Yo ni el primero. La verdad. Vi unos memes. Los memes es lo que lo va informando a uno. ¿Sabes? Había un meme que ya estaba bailando. Y mira que la gente sale con unos comentarios. Entonces uno como que también se desmotiva. A mí me pasa a veces. Cagada, ¿no? Los comentarios. El hey. Sí, sí. Porque eso coge... Y te va quitando la experiencia. Y te dice, no. Es que entonces no vale la pena. Si todo el mundo lo está diciendo que no. Entonces uno ni siquiera se hace el esfuerzo. No, claro. ¿Qué más viste, Halita? ¿Qué más vi? No me pude ver el final de Loki. Como te digo, ¿no? Apenas llegué como hasta la mitad. Apenas de la temporada. Ya valió el otro pedazo, ¿no? La otra temporada, ¿no? Sí. ¿La otra temporada? De Loki, sí. Por eso. Sí, la que estoy hablando. Ah, ya. Ajá. Porque la primera. No pude, la verdad. ¿Cuál otra? Ah, pues la que te estaba diciendo que me estoy viendo Juego de Tronos. Si he podido. Pues como estoy acompañado de mi esposa ahora viéndomelo. Entonces me motiva. Entonces, cuando estoy con ella, no lo veo. Cuando estoy con ella, empiezo a ver el fuego. Ah, sí, vamos a ver. Me imagino que solo enganches del primer capítulo. Esta palabra no puede decir. Nos fundan, güey. Sí. Ah, y sí, porque muchachos, para que nos estén escuchando en Spotify, porque esto lo vamos a subir en Spotify y lo vamos a poner en YouTube. Esto lo vamos a subir en YouTube. Ya estamos aquí virtual. Digo, estamos en audio y visual. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos subiendo ahí. De poquitos. De a poquitos vamos subiendo ahí. Dándoles más contenido para que nos sigan escuchando semana a semana. Esto es un cachito de la semana. Vamos hablando de lo que... Vamos hasta en este momento haciendo un resumen del año pasado de series y películas que estuvimos viendo. Hay que ver más, pues, sacar el espacio, ¿no? Pues, yo por lo menos, pues, sí, me queda. Y no que yo prefiero como hacer otras cosas, pero sí. O sea, eso a veces hay cosas que dejan en alguna enseñanza o temas de conversación. Más que todo temas de conversación. Y, pues... Influye mucho también con el que uno esté hablando, ¿no? Sí, claro. Porque el entorno de uno, eh, vos, DC, Marvel y así. Y vamos a empezar a hablar de Spotify. Y para entrar llegó mi primo y me dijo, es que... No, ya no hay nada que ver en Netflix, güey. O sea, que, güey, ya se vio todo en Netflix. Y es que no, ya no hay nada en Netflix, man. Y yo... Y me vi una película que llama Muldraver. Me pareció buena. Sí. La revelación de la luna, algo así en español. Estuvo buena. Está en... Yo trato de verme los tops de recién agregados. Y están buenos. Vea, pues. Y hay películas buenas. A mí me gustan esas películas de estilo interestelar. Que eso... Que viajan en el espacio y así. Hay películas buenas y me gusta eso. Ah, ¿cuándo? ¿El Guardia de la Galaxia, cuándo fue? ¿El año pasado o el anterior? Ay, ya se me olvidó. Pero yo creo que sí fue el año pasado. ¿Por qué eso fue palo de película? Yo me la vi. ¿La en los guardianes? Sí. Yo también me la vi en cine. Yo me la vi. Pero no me acuerdo si en cine o en plataforma. No, sí. La vi en Telegram. No, en plataforma. Sí. Telegram no, pero plataforma. Ya pago. Ya, esto está dando ingresos, muchachos. Ya puedo pagar mis... 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 No, esa es su buenísima. Es su buenísima. Muy bien. Uf, parce. Ese final es tu... Buena triología, ¿no? Pero te... Llegaste hasta el final del final del final. Sí, sí, claro. Hasta el Pots, Pots. Porque hay dos Pots créditos. Sí, claro. La... No, pues... No, igual que... Ya todo el mundo ha visto eso, ¿no? No, no, pues es que él decía que... El niño, ¿no? El niño. Ya le dijo el spoiler ahí. Mordicho. Véanse. Véansela. Estuvo buenísimo. Pero Marvel sí la ha estado rompiendo. Sí, por ahí te la ha estado cagando. De las poquitas películas que no me he visto de Marvel, es una que llamé Eternals. Yo no me he visto de esa y no me he visto de Shang-Chi y me vi la primera. Shang-Chi sí me la vi. Ahora tú como segunda. La segunda van a sacar, ¿no? ¿Ya la sacaron o la van a sacar? Yo no me di cuenta. Pero Shang-Chi no me gustó, pana, ¿no? Shang-Chi yo me vi la primera. Me gustó. Sí. Y... La que... Hay uno, un mago. Ese también, ¿eso es un mago? ¿Lo que sale de ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo han quedado con una máscara? No. Sano. Sano. Pana Luna, yo no me acuerdo cómo se llama eso. No, Sano, esa no, esa no, 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 no sé. Mira, estamos ahí la espera de más pelu... Deberíamos reaccionar a películas, güey. Películas, ahí... Ah, videítos, videítos cortos, ¿no? Videítos cortos de películas. Sí, sí, igual. Pero yo sí he visto buenas, buenas películas. Eh... ¿Qué más? Eh... A ver, ¿no? Y... No, pues yo creo que es el riesgo. Pues, yo como te digo, no... Es que no me acuerdo muy bien. ¿Qué más me ves? Yo estaba muy pego al Netflix. ¿Netflix ha sacado buenas películas? Ah, yo estaba comenzando a verme una de Pluto. Es que es buena. Ah, claro. Yo sí me la vi apenas salió. Y a mi momento, ¿cómo hace para ver tanta película? Es un anime basada en, eh... Boy... Astro Boy. Entonces, es una... De una forma más... Más adulta, por decirlo así. Cosas más reales. Pues, ¿qué pasaría? No es como... Ay, tan infantil. Entonces, muy bueno. Está basado en... En un manga que... Que hicieron... Y lo hicieron... Muy, muy real, como te digo yo. Muy humano. Los... Los androides se le ve la humanidad. Ah, parce. Se supone que no pueden decir mentiras. Spoiler, sí lo pueden decir. Muy bueno. Muy bueno. Ese Pluto. ¿Y son cuántos episodios? No, no. Ocho. Yo empecé con... No te digo qué. Pero con largos. De una hora también. Son de una hora y son ocho. Me parece. Ocho horas. No tengo mala memoria. Pero es muy bueno. Y te digo la verdad. Casi no puedo al principio. Pesada. ¿Por qué? Porque yo decía una hora. Lo que se está diciendo. Una hora, ¿no? Podría hacer otra cosa en esa... En esa hora. Te enganchó el segundo capítulo que... Eh... No. No hice lo siguiente. Lo que hacen... Lo que hacemos todos nosotros. Empezar a coger el celular. Empezar a uno a coger el celular. Ah, sí. Ah, sí. Uno está viendo la serie. Y uno mirando el celular. Ya, la cagaste. Porque la película es muy... Vos tenés que estar prestando atención. Porque cuando menos pensaste... Uy, mataron a alguien. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? No, y eso es muerte tras muerte. Y las muertes se sienten. Es un androide al principio que matan. Y uno no le está parando olas. Cuando ya me enganché. Me tocaba que volverme para atrás. Mirarme. Ve, que fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque, como te digo. Una hora. Entonces, una vez es un tito. Un titocito nomás. Voy a terminarme de ver las... Un tito. Un tito. Entonces, uno me pone a ver un tito. Ahí quedó. Pues, sí, Alitan. Entonces, pues... Ese es como el resumen, pues... No, es que nos faltaron. Porque es que fuimos como muy desorganizaditos. Pero sacamos algo, ¿no? Sí, sacamos algo. Pensé que no íbamos a alcanzar hoy. Estamos arreglando todo. Eso hasta también me hizo que... De parrillero me le subí a él. O caigüelo por allá en una curva. Buñuelo. Buñuelo, paparrillo. No, y así cortico. ¿Cómo te fue el 31? El año nuevo. ¿Cómo lo recibiste? Bien, en la casa con la familia. No me enrumbé. No. Suave, suave. Dios. Solo. Suave, suave. No, mentira. Yo nunca me... La verdad, a mí no me gusta... Ponerme ropa ni nada para los 31. Para el 24, no soy malo para eso. Pero sí cogí, lo que hice fue como una carnecita ahí, en rollo, ahí, pan. Para la cena ahí. Y dije, no, me voy a tomar dos cervezas. Porque yo para tomar soy como medio malo. Tirando malo que, o sea, no le da tanta diversión para el trago. La verdad. Entonces dije, no, voy a comprarme dos cervezas. Y me compré un jugo de limón. Y eso yo hace, no me micheladita, mientras iba pasando la noche. Y las dos cervezas me dieron. Pero estamos hablando de litro también, no va a decir que de las pequeñitas, de litro. Las cervecitas de litro. ¿Y cuál compraste? ¿Poker o qué? Poquerón. El Poquerón es mejor de aquí en Cali. Uy, patrocinio. Patrocíname, Poquerón. Aquí, vea. Aquí lo pongo, vea. Acá al adicto de los ojos de Kratos. Ver. Aquí pongo. Ah, aquí ya. Ver. Para el que no le da. Te hace feliz para las mujeres que son feas. Algo así. Dice ahí en inglés. Estoy estudiando inglés. Muchachos, la pasé excelente. Sí, este 39 estuvo chévere. Me gustó. Sí, no, pero lo importante es que haya salud y pasar en familia y pues... Uy, sí, la salud que es... Hay una virosis, ¿no? Bueno, a todo el mundo le está dando a virosis. Hasta yo la di. Hasta yo tuve eso como cuatro días. Todo el mundo... Todo el mundo le dio eso. Con tapabocas, ¿no? Y como que me va a tocar comprar tapabocas como para evitar eso porque como que... Y usted con el contacto ahí. No, y ahí está todo el mundo. Dejo de papas, de allá llegan todos agripados. Sí, sí, sí. Eso es a virosis. Eso ojalá... Ojalá se quite, ¿no? Ojalá no pase a mayores. Uy, no. ¿Te imaginas? Bueno, Alitan, yo creo que por hoy cerramos el capítulo de hoy. Nosotros duró 27 minutos con algo. Por si tengo que recortar algo, entonces no les voy a decir el tiempo exacto. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Antes de terminar, que nos sigan en todas las redes sociales. Tenemos página web. Síganos en la página web. La voy a poner en la parte de abajo de la descripción del Spotify. Se llama un cachito de ida. Punto con slash inicio. Entonces ahí están nuestras redes sociales. La de Tapie, la mía. A mí me pueden seguir con Alandro 89. A mí con Oscar, Raya del Piso 93. En todas las redes. Sí, ojalá nos sigan ahí en las redes sociales. Cualquier cosa. Vamos a empezar, y está lo que dijimos en el capítulo anterior. Vamos a empezar a hacer como... Vamos a ver si empezamos a hacer... Ya esta semana, ¿no? Pero ya como a partir de la otra. A ver si hacemos ya dos capitulitos. Para que tenga más contenido durante la semana. Para que tenga más contenido. Para que nos vayan escuchando mientras vas manejando su carro. Recuerda, nosotros contamos historias de vida. A veces hablamos de la semana. Expertos en nada. Simplemente llegamos aquí a hablar. Expertos solamente como en unos temas. Por ejemplo, para los que son nuevos. Y nos estén escuchando. Yo soy técnico mecánico de motos. Ahora me... Más que todo motos chinas. Y ahora con otra marca que no voy a decir ahora. Que para que trabajo. Y mi amigo, compañero. Sí, yo soy... Pues mi especialidad es repuesto de motocicletas. Exacto. China. Y pues la mayoría, aquí en Colombia, todas... La mayoría de marcas comerciales. Las conozco muy bien. Y esa es mi especialidad. Pues no soy experto. Experto, ¿no? Pero sí... Ya tiene una buena cantidad. La experiencia tuya es de... ¿Cuánto llevas ahora? ¿Oce? De años. Diez. La mía es como de doce, más o menos. Entonces, también, si algo nos puede hacer preguntas sobre lo que sabemos. También. Y si algo hacemos un episodio. Teríamos como un foro de eso, ¿no? Eso, un foro. Que fue una página o algo así. A mí me puede hacer preguntas sobre motos. Yo... Ah, que cómo se le saca el tiempo a una CD 110. Un ejemplo. Hágale, yo le explico. Eso es juntar las dos rayitas y ya, da tiempo. Muchachos. El tiempo no agotó. Bueno. Bienvenidos a un cachito y que le vaya muy bien. A un año... Nos vemos dentro de una semana. Chau, chau. Cuídense mucho. Chau, chau.